EA Sports está en el juego, no es cierto, EA Sports está en el juego, no es cierto, tienes que tenerlo justo en el medio, EA Sports está en el juego, ¿está en el juego? Banda Ancha Móvil del Cell, ahora con el doble de megabytes o gigabytes, presenta Solo estaba inicialmente disponible para Wii y ya está disponible para Playstation 3 y Xbox 360, este juego de Arcadia en el que pues solo tienes como a los dos mejores jugadores de cada equipo y estás echando ahí como pues... Goaltending, ¿qué hubo ahí? Te lo contó No, yo soy de Miami, yo soy Miami Heat, no soy... Boom shakalaka, EA Sports, it's in the game No, es que ya me lo corrompiste, yo lo hacía bien antes de que tú estuvieras... Balbuceando Balbuceando, balbucero En toda la experiencia, en toda la... Saga Saga de NBA Jam, que antes era de Aclaim y ahorita ya tiene la licencia Electronic Arts Boom shakalaka Tenemos que NBA Jam regresó, como bien lo comentaba Zona, puedes elegir a dos jugadores y como puedes también tener a... ¿Se acuerdan de que salía Bill Clinton y eso? Exacto También sale George Bush, Barack Obama Personajes ocultos Personajes también de la vida pop o de la cultura pop o así decirlo Y lo más interesante de NBA Jam es... ¿Cómo tiro? Además de la nostalgia... ¿Cómo tiro? Así con el... O sea, con este Wiimote así Ahorita que Zona está hablando de los Wiimote, puedes jugar de tres maneras diferentes Puedes jugar con el Nunchuck Con el Nunchuck... Y el Wiimote Y el Wiimote de esta manera ¡Ajá! ¡Háblale! Tiras de la siguiente manera Puedes usar con el Wiimote invertido, como si fuera el control de... Ajá De... De... Pues ahora sí, de Nintendo normal Y además puedes usar un Classic Controller de Wii Lo conectas Y ya Y ya también puedes jugar con el Wii Y ya lo puedes jugar con el Wii En el caso del Xbox 360 y del PlayStation 3 Pues no es necesario porque únicamente usas el mando Ahora, los multijugadores El multijugador No entiendo ¿Puedes jugar en línea? No puedes, solo eres uno Solo eres uno y vas pasándole el balón En modo multijugador Pueden jugar hasta cuatro personas a una misma consola En la... ¿Por qué no? En la parte de Wii No tienes... O sea, la conexión a internet es un poco compleja En el caso del Xbox 360 Pues te conectas a Xbox Live Y PlayStation a PlayStation Network Respectivamente Una de las cosas también es de que tienes las boss battles O las batallas con jefes Esto quiere decir que es un juego uno a uno Con personalidades o leyendas De la NBA Como Magic Johnson Larry Bird Y juegas una cascarita 21 Uno contra uno Y en este caso El que gane Pues ya Avanzas y tienes el modo de leyendas Los modos de juego varían De qué versión lo estás jugando Es decir En Wii tienes unos modos de juego Que no tienes el Xbox 360 Y viceversa Y por ende Para todos aquellos fanáticos del Boom Shakalaka Regresa El... Todo lo que nos encantaba De NBA Jam Está de vuelta Con cosas mejoradas Y únicamente lo que sí les podemos decir Que es un juego exclusivamente Para aquellos fanáticos De este juego de Arcadia No me odies porque soy negro Todo el tipo de jugadas Los alley-ups Los tiros de tres Es el on fire Todas las cosas ridículas Que nos encantaba de NBA Jam El show El show Es por eso Que los fanáticos lo pidieron Y pues NBA Jam Está de vuelta Así que Vayan por su copia Me gusta, me gusta Yo sabes de qué me acuerdo De cuando jugabas en Super Nintendo Ajá En Arcadia evidentemente Y que Me traumó de niño Que Michael Grudan Nunca estuvo en NBA Jam Nunca, nunca Nunca ¡Suscríbete al canal!